Nosotros estamos abiertamente en contra de este proyecto salido entre Gallo y Medianoche y que tiene la autoría de un senador del PJ bonaerense, pero que también lo acompañaron Cariglino, un senador del Frente Renovador y un senador del PRO, Donofrio. Es decir, tiene la firma de estos otros cuatro, de estos otros tres senadores. ¿Es un monstruo, Monsanto, o estamos exagerando? Es la primera compañía en el mundo productora de transgénicos y es la segunda, tercera, en producción de agroquímicos. Transgénicos suena feo, no sé qué. Transgénicos son... Semillas modificadas. Aquellas semillas que, por un método biotecnológico que le llama transgénesis, le incorporan un gen que le da otra aptitud a la planta. ¿No es el futuro eso? Le pregunto a todos. El futuro es, pero el tema es que no es el futuro de lo que venimos teniendo hace 20 o 30 años. Desde el 96 tenemos reconocidos transgénicos en Argentina. Los únicos transgénicos existentes son resistentes a malezas y resistentes a insectos. El tema, el kit del aprovechamiento de la biotecnología y de la transgénesis está para producir vegetales que sean capaces de producir en los terrenos en donde hoy no se pueden producir porque todavía hay condiciones de aridez. Es cierto lo que dice él en el tema de la producción. El tema es que, estaba muy bien en la acotación que hacía ella, de que se puede conjugar una cosa con otra y de ninguna manera se puede seguir con lo que estamos haciendo. Todo lo de la ley no solo está en contra de la sentencia de la Corte Suprema que, como bien dijiste vos, fijó lo de los mil metros en el 2012, sino con los cientos o no sé si cientos, pero muy cercanos a cien, municipios de la provincia que tienen ordenanzas y que en todas establecen una distancia de protección mucho más grande que 10 metros. No, de 10 metros es directamente un asesinato. Don Santos tuvo intereses con el gobierno anterior de la misma manera que los tiene con este. Y mirá, esos intereses están referendados, ¿sabés en qué? En la reciente visita de Obama, en la agenda de Obama con Macri, estuvo presente el tema de la ley de semillas y del tema del glifosato, del tema del RANDAP. Es decir, una cuestión de Estado, una cuestión de Estado. Pero usted dice que con el gobierno anterior también pasaba eso. 35 eventos transgénicos, los 35 organismos genéticos modificados que están en cultivo en el país, todos fueron desde el año 96 hasta el 2015. Cuando Cristina fue a Nueva York, se entrevistó con el presidente de Monsanto en Estados Unidos y también hay que recordar que a principios de este año lo vino el presidente de Monsanto, también lo vino a ver a Macri. Y era para hacer lobby vinculado con esta situación.